víctor buenos días señores buenos días como está si tienes música no se oye no está escuchando el sol de méxico otra vez me encanta el sol como se como sigue como sigue el miguel y miguel y que sigue mejor pero si queremos que se recupere muy pronto nuestro admiradísimo y no el doble no hay dos o no claro el doble está gozando un mundo lo está contratando en todas las fiestas privadas y él dice será yo y dice no bueno déjame explicarte de verdad y es que si fue un revuelo muy importante llegó hasta aquí hasta nuestro espacio está bueno está bueno bueno si vino vino hace dos semanas fue que vino no si hace dos semanas pasó por aquí una revolución luís miguel el sol de mí amado por nuestros seguidores lo cierto de todo es que el marketing le ha funcionado hablo visto sabes le ha funcionado bastante porque de hecho bueno este es un tema que yo creo que es más que todo marketing claro o sea mira con toda la cantidad de plataformas de canales y de plataformas que hay llamar la atención es difícil en estos días para vender tickets aunque sea luís miguel o sea te estás enfrentando a billones o sea con si te lo estuviste claro te estás enfrentando a aunque no son el mismo no son las mismas edades los fanáticos pero la gente dice bueno dónde pongo mi dinero se lo doy a mis hijos para ir a taylor fift o voy yo con mi esposa o vamos a mi esposa y yo a luís miguel entonces es muy importante desarrollar estrategia de marketing y eso estuvo perfecto si fue un yo creo que ahí por supuesto estuvo involucrado el equipo luís miguel claro o se aprovecharon de eso vamos a darle o sea no importa que digan que es un doble que no lo es igualito la gente va a ir a verlo porque piensa que es un doble o porque no y van a comprar pero el cual comentario le diste decepcionado porque el miguel usado ahí lo que había era puro comentario de gente diciendo no se meta con mi sol correcto si yo te digo sea uno doble yo iría a ver a ese concierto pero es que o sea además que son conciertos fabulosos el al yo en una en una de esas que con todo este tema que ha habido leí el playlist que tenía luís miguel para cantar y yo decía no canto canta todas las canciones que uno se conoce todas que luís miguel es uno de los cantantes más importantes de habla hispana del mundo o sea uno de los mejores cantantes y bueno sus fanáticos están esperando con muchas ansias este momento arrancó la gira el problema es que la última vez que luís miguel salió de gira suspendió fechas por problemas físicos o sea de este tipo de enfermedad de farinitis o gripe lo que sea propio de gente de nuestra edad y pues porque salir a luís miguel es súper exigente bueno ni taylor suele serán sus a ira que tiene que ser el pico entonces eso es lo malo pero lo bueno es que es una súper estrella súper 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 cantante nada que ver con los cantantes de la actualidad que la gente siempre dice guau luís miguel tiene que regresar a los escenarios porque esto está horrible y es la verdad sí sí no 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 está horrible como cantan y las letras pero bueno nada no hablemos de eso mucho bueno mira pero eso de gente de nuestra edad te quedó bueno yo no soy yo soy más de beat y es para atacar así y seguro seguro mira quizás ya tiene su aroma dice que yo bailé con timbiriche no yo yo bailé yo no bailé con timbiriche mira hablando de saludo luís hablando de cantantes que van a participar en películas y esto voy a hacer un comentario muy corto gae mostraba ayer parte del trailer de casandro la película acerca de saul armandari este luchador llamado casandro el exótico que ocurre que vivió parte de una historia real va a ser interpretado por gael garcía bernal benito va a ser su pareja y esta película se estrena el 15 de septiembre y luego va a estar en la plataforma para quienes eran fanáticos de saul armandari del exótico como tú o para quienes son fanáticos de válvulas yo no conocía la historia de este luchador cuando te vi esta publicación que hiciste me puse a buscar un poquito de información y si vale que el tipo fue una revolución en el mundo de la lucha a ver una disciplina para hombres machos verdáculos sabes y no te imaginas nunca que un chico como este caso en su momento pues era armandaris el primero homosexual pero no solamente homosexual sino que muy exótico pues como en su apariencia y bueno fíjate tú lo que hizo ¿no? y no sé ¿tuvo él algo que ver con la producción de esta película o estás al tanto de ella? no, no estoy al tanto si tuvo que ver con la producción me imagino que tiene algo de producción ejecutiva ya que es una película acerca de su vida me imagino que sí pero no tengo información pero el 15 de septiembre quienes quieran conectarse con esta historia basada en hechos reales ya saben que lo van a tener en cine y ahí van a tener a Bad Bunny que en el trailer que pueden ver ahí en mi cuenta rueda de interés original no canta Bad Bunny gracias a dios canta Celia Cruz les va a encantar la canción los productores son muy inteligentes no canta Bad Bunny en el trailer que Antube está viendo pero lo que no canta es que no canta si por favor yo creo que mejor actor que cantante de hecho no soy de los que lo critica así fuertemente no, 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 pero te da duro ahí tío, o sea bueno mira que ese es el artista preferido de mi productor aquí de Mauro Mauro, Mauro, si no, no se puede meter uno con Bad Bunny porque tiene su fan tiene su fan y hablando de marketing ese equipo de Bad Bunny bueno ya lo hemos dicho mucho aquí son especialistas de mercadeo que estábamos hablando del marketing de Luis Miguel hace poco eso si lo hacen perfectamente bien si como no, claro si canta o no canta eso no es tan importante como que bueno son haciendo mercadeo como no pasando a otro tema rápidamente la semana pasada hablamos un poco de Ted vs. Her la vid completa los seis capítulos Emma Cooper que es la directora australiana hace un excelente trabajo de de dirección y de edición me encantó porque como lo vivimos como lo comentamos como estuvimos ahí involucrados de alguna manera cada semana haciéndole seguimiento como el juicio como el juicio hace un tremendo una tremenda sí, comparación entre los testimonios de los dos y lo que ocurrió en la calle en las redes realmente impresionante el trabajo de esta directora australiana Emma Cooper y de sus tres editores me imagino que fueron tres editores con equipo de edición porque doscientas horas de juicio es un trabajo gigantesco de hecho en cada episodio tiene el crédito de un editor distinto yo lo busqué a ver si si era el mismo editor pero no lo varía cada episodio me imagino que ellos tendrían asistentes también porque está excelentísimamente bien ahora esta mujer viene de la BBC es una periodista de Emma Cooper y ella trata de ser un poco equilibrada sobre todo en el tercer capítulo entonces hay gente que la critica diciendo que ella justifica a Amber Heard con ciertos actos allí ciertas cosas que ocurren entonces es interesante verlo bien ampliamente y entender que tampoco va a ser un documental para decir que Johnny tenía todo el tiempo mil por ciento de la razón pero definitivamente los dos primeros capítulos se ve la mentira Amber Heard se ve claramente como ella nunca entrega los siete millones de dólares a las instituciones benéficas 3.5 al hospital de de niños de los ángeles que nunca lo recibió por cierto se ve la discusión con Camila Vásquez con Camila Vásquez la abogado se ve a Ben Schill que es el otro abogado y bueno todo lo que ocurrió también los abogados de de Amber Heard y se ve algo muy interesante y es como una especie de universo cinematográfico Netflix ok si ustedes ven la serie painkiller se van a enterar de que la familia Stacker Stacker crearon el medicamento oxicodin que es prácticamente heroína y que con un con una gran labor de marketing lograron que los médicos bueno marketing y sexo lograron que los médicos lo recetaran hasta para dolores de cabeza verdad oxicodin eso está en painkiller ok son seis capítulos painkiller veanla Matthew Broderick Uso Aduba Taylor Kish y la hija de David Dukovny y Tia Leoni Wes Dukovny hace un papel espectacular tiene 24 años pero es una nepo baby pero lo hace muy bien entonces painkiller ustedes se van a enterar de esa de por qué tenemos tantos drogadictos en las calles de Los Ángeles, Nueva York Florida ¿Cuál es esa técnica? la que hace de la rubia sí bueno hay dos rubias pero la que hace de ¿cómo se llama el personaje? ayúdanos Wes Dukovny ahorita no recuerdo yo te digo claro me imagino que la que tiene más participación la que tiene más participación no es la jefa de las visitadoras médicas la pasante la que supuestamente pasante y luego o sea comienza como pasante y luego ya lo van a ver ya lo van a ver mucho en los próximos capítulos pero bueno ustedes van a enterarse de todo eso por qué el documental de Depp vs. Heard es importante para que vean valores porque le preguntan a Johnny Depp en algún momento tú sabes que Amber Heard que eso no lo desarrolló la directora en este documental no lo desarrolló Amber Heard hizo varios ejercicios para que Johnny Depp perdiera la cabeza y la golpeara la empujara y ella aprovechaba que Johnny es adicto ¿verdad? a ciertos medicamentos recetados y le condía las pastillas no se las daba y en el juicio los que seguimos el juicio vimos que en algún momento ya colocó un audio aquí lo muestra en unos segundos pero colocó un audio de él gritando desesperado para que ella le diera las pastillas esos eran los actos que ella cometía para que o se volviera loco se suicidara o la golpeara ¿verdad? a Johnny Depp le pregunta la jueza o le pregunta una de las abogados de uno de los abogados que están allí en el juicio ¿usted es adicto a alguna droga? y Johnny Depp dice sí ¿a cuál droga? a la oxicodona veas que a los fríos ¿cómo explica? ¿cómo explica Johnny Depp que es adicto a la oxicodona? claro dice que a los 11 años le recetaron oxicodona a su mamá para los nervios nos conectamos con painkiller en que los médicos empezaron a recetar esa droga de heroína hasta para un dolor de cabeza hicieron adicta a la mamá él tenía 11 años y lo dice en el juicio y lo dice en este documental que cuando la mamá le pedía las pastillas para los nervios él se tomaba una y se hizo adicto a partir de los 11 años a la oxicodona a la oxicodina ¿qué les parece? o sea que si ustedes vean primero vean painkiller hoy, mañana el fin de semana y luego vean Death vs. Hair y fíjense bien en el capítulo que creo que es el segundo o el tercero en el que le preguntan a Johnny si él es adicto a alguna droga y justo habla de esa y la explica como impresionante la explicación de porqué tenemos visto te gustó te gustó el documental del el documental de Johnny Depp vs. hamburger no se como se llama se llama Depp vs. Hair ok y Emma Cooper es un trabajo increíble la directora con su editor me encantó es que como lo que pasa es que la semana pasada te comentaba una crítica que hizo Sergio Tulio y él decía que era muy malo pero tú piensas lo contrario bueno conectarse y fíjate yo hice un ejercicio interesante perdón adelante Víctor disculpa sí bueno dos cosas lo primero es que generalmente no van a ver que yo estoy de acuerdo con los críticos aunque a Sergio le tengo mucho cariño estuvimos juntos pero eso no tiene que ver no es una cosa personal si Sergio dice que una película es mala Víctor dice que es buena porque hay algo ahí no 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 para nada simplemente yo más bien cuando Sergio si Sergio Noveli dice a mí no me gustó el documental de Depp vs. Hair yo voy a ver verlo a ver si a mí tampoco me gusta el documental de Depp vs. Hair es decir yo nunca me llevo porque Pedro o Juan opinen eso entonces y el que lo opina no no todo lo contrario yo siempre pienso que y lo hemos dicho miles de millones de veces aquí que los libros los documentales y las películas son como los libros de repente tú lees el libro Poder y te parece una basura y yo leo Poder y digo wow o sea me veo reflejado allí me pasó algo increíble cuando el tipo dice que no puedes eh qué sé yo tratar de superar a tu jefe porque puedes despertar sabes ciertos dolores que no deberían estar allí entonces depende de de muchas cosas que te conectes o no con una película depende de tu cultura o sea yo por ejemplo te estoy sincero Víctor a mí no me no me atrae el documental de Johnny Depp versus Amber Heard no me trae o sea no 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 me trae no tengo o sea no tengo como por ejemplo como me pasó con painkiller que apenas vi la promo dije yo tengo que ver esta tengo que ver esta esta serie pero él no sé me parece que es como más de lo que ya escuché tanto no claro pero no lo viste claro es verdad pero cuántos capítulos viste él no la he visto no la he visto y no me atrae ok entonces en cortos capítulos más o menos de 45 minutos cada uno ella hace un ejercicio para meter 200 horas de juicio en tres capítulos de 45 entiendo y contrasta tanto los testimonios de Johnny y de Amber como lo que se estaba diciendo en la calle en las redes fíjate que yo vi la película que trató de hacer una o que hizo una plataforma desconocida supongamos que fue tuvi pero no fue tuvi eh yo vi la película trataron de hacer lo mismo con respecto a la conexión con las redes y fue horrible porque era actuada pero aquí tienes a Johnny bien editado tienes a Amber bien editada respondiéndole tienes a los abogados bien editados y tienes la opinión de o lo que se decía en las redes y tienes la duda de si las redes influyeron en el jurado cosa que personalmente pienso no influyó porque la gente dice pero es que si tú eres jurado y miembros jurados tú te hubieras conectado con las redes porque tú tienes familia eso lo decía el equipo de Amber verdad eso es uno de los de las cosas que deja la directora allí y yo digo si yo fuera miembro del jurado así como digo aquí si Sergio que es mi amigo me dice que no vea de ver su her y yo la veo para ver si me gusta o no y si que porque a él no le gustará y a ver qué tal cuál es mi mi visión independientemente de lo que él diga si a mí yo fuera miembro del jurado y a mí me dicen no puedes tener conexiones con las redes sociales no las tendría porque yo respetaría el proceso porque vamos a dudar de que los miembros del jurado no iban a respetar el proceso lo que tenemos que ver y se ve en el documental claramente es como sobreactúa Amber Hearn en comparación con cómo habla Johnny Depp es decir Johnny Depp habla y Amber Hearn sobreactúa y dice él me golpeaba o sea estás viendo que está actuando tú estás viendo que está actuando allí entonces eso es interesantísimo con respecto al documental de todas maneras comenten queridos amigos ustedes que lo vieron y los que no vayan a verlo y luego nos cuentan y por favor compárenlo con o sea vean primero Painkiller y luego enténse que Johnny Depp fue adicto a la psicodina por culpa de ese laboratorio terrible llamado Purdue Pharma del que se habla en esta serie protagonizada por Uso Aduba que hace un trabajo increíble Taylor Kish Wes Dukovny hermosísima y súper buena actriz a pesar de ser Nepo Baby y Matthew Broderick nada más y nada menos sí sí no no de verdad que Painkiller es una de las mejores que he visto en los últimos en las últimas semanas una de las mejores series que he visto en un buen tiempo me gustó mucho también como ya te lo comenté la semana pasada adopción que está basada en la misma historia pero muy bien me gustó mucho porque es una propuesta distinta por cierto Painkiller a la hora de presentarla también no solamente la historia sino a la hora de presentar la historia ¿no? como tal sí cuéntame cuéntame qué otra cosa tienes para ok hay una historia de niña bien que se convirtió en mendigo lo vi te vi te lo vi en una de tus publicaciones y de eso ya había leído algo sobre el caso de ella de eso sí puedo decir que sí era fan yo era fan del Beverly Hills 90210 esa sí es mi época intensa claro uno se identificaba con todos ellos ¿no? de alguna manera o quería ser no sé algo de eso pasaba por nuestras cabezas pero oye que duro ¿no? lo que ha vivido esta chica es duro y ahora te voy a hacer una pregunta personal ¿a ti te parece que Tori Spelling era tan fea como ella se sentía? en la serie no 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 era horrible tenía cara de caballo era una tipa desagradable a la vista Dona Martin o sea Tori ¿qué? no un personaje que era Dona si me acuerdo si me acuerdo mira ella escribió un libro que se llama storytelling y allí dice que su mamá ella le preguntó a la mamá a los 12 años mamá yo soy guapa y la mamá le dijo cuando te operes la nariz y a partir de ese momento comenzó una especie de bueno un problema de autoestima como que le destruyó un poco la autoestima a su hija y bueno voy a tratar de ser bien breve porque este caso a mí me llama mucho la atención porque yo siempre fui fanático de la serie El Papá El Papá produjo bueno yo creo que más de 100 cuidados y 200 series que eran las rompe récords rating desde los 70 hasta los 90 bueno aparte a pesar de aparte de producir Beverly Hills 90 210 produjo Starkey Hodge La Isla de la Fantasía El Bote del Amor Dinastía creo que Dallas Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de Charlie la lista es interminable este señor Aaron Sperling era el mejor productor de Hollywood en esa década de los 70 80 80 90 o esas décadas de los 70 a los 90 él le dio pequeños papeles a Tony desde que era pequeña en las series hasta que llegó Beverly Hills 90 210 y ella hizo de de Donna y allí fue mundialmente conocida pero siempre fue la primera Nepo Baby de nuestra era es decir la primera estrella de Hollywood así como ahora dije que era una de Nepo Baby Wes Dukovny la critican porque bueno por supuesto que gana el personaje Wes Dukovny porque es la hija de David Dukovny y de tía Leoni la pone más cerca allí de que algún director de casting diga vamos a darle la oportunidad lo hace muy bien y eso le pasó a Tony Sperling el problema es que Tony Sperling como eso en era en los 90 todo el mundo la veía como la hija del productor pero ella como tenía su autoestima tan baja bueno no supo manejar ese tema y comenzó a pelear con el papá porque a ella le parecía que debía tener más diálogo el papá o su equipo no le daban más diálogo y ella comenzó como a resentirse y a tratar de hacer un poco de comedia de sabes esas comedias de de ser la payasa del grupo y eso fue una idea de ella para que su personaje pudiera ya que no tenía diálogo y además estaba al lado de dos chicas hermosísimas y se sentía fea para poder resaltar de alguna manera total que este señor que dejó una herencia de 600 millones de dólares le dio solamente la mamá la esposa su viuda la mamá de Tony Sperling con quien se le llevó mal toda la vida le dio solamente a ella y a su hermano 800 mil dólares que Tony Sperling se gastó de inmediato y últimamente la hemos visto la acabamos de ver salir de un hospital ahora está viviendo en una en una motorhome desde hace poco tiene cinco hijos lo tuvo con el actor Dean McDermott de quien se divorció hace poco y ella se convirtió como una especie de reina de realities así como Kim Kardashian pero los realities de ella son un poco más sobreactuados y donde ella trata de burlarse de sí misma yo no dudo que tenga un vasto problema de mental health por resolver Tony Sperling y bueno eso se suma ahora a un problema grave de dinero yo no sé si ella lo que está tratando de buscar con esto de vivir en el motorhome con los cinco hijos es tratar de vender un nuevo un nuevo reality no sé si hay algo allí de marketing detrás de todo esto lo que sí es cierto es que fue al hospital y que la mamá la acusa de haber matado al papá de tristeza ella se casó con este tipo con el que tuvo los cinco hijos y ya estaba es decir cuando ya lo conoció ya estaba casada ella y él también estaba casado entonces los papás no están de acuerdo con esa situación con esa relación y y bueno de ahí comenzó un enemigo se empeoró la enemistad con la mamá que parece que no se llevaron bien nunca y la mamá siempre ha sido acusada de que permite que esta muchacha esté prácticamente en la indigencia ahora y ella administró la fortuna de 500 millones de la mamá y por qué por qué está en un motorhome o sea por qué vive en una en la calle bueno para porque no tiene dinero ella ha dicho en varias vendieron la casa que compraron en algún momento hace años en 2.5 millones de dólares estaba revisando ayer porque yo también dije bueno por qué está alquilando vivienda esta persona que además ha hecho mucho reality show y debería pero parece que es demasiado es como una enfermedad el tema del mal manejo con el dinero y por eso fue que le dieron la herencia de 800 mil dólares a cada uno porque parece que no se controlaba porque no se encarga de los hijos o sea no sé se divorciaron y él y la que se encarga de los hijos es ella claro porque ella está con los 5 muchachos allí o sea exacto no sé no sé no sé porque él la traicionó es decir parece que él tiene una ha confesado es uno de los reales que tiene un problema de esta gente que no puede dejar de tener sexo con quien sea no sé cómo cómo conceptualizarlo ahora tiene un problema de la adicción al sexo mira dicen entonces la casa de ella tenía problemas de moho y por eso se fue de su casa no sé bueno se fue a un hotel no teníamos que irse un motorhome pero luego se fue a un motorhome porque debe ser mucho más económico que el hotel y ha confesado que no tiene dinero pero es una chica súper rica la más rica de la época que vivía en una casa de 123 habitaciones 123 habitaciones wow era la casa más cara de California que fue vendida por 160 millones de dólares la casa y la fortuna del papá era de 600 millones de dólares cuando murió ya y ahora esta chica está prácticamente en vez de mendigo a millonario como puede haber sido cualquier serie del papá de millonaria a mendigo wow que fuerte que fuerte 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 bueno Víctor vamos a irles pidiendo vamos a hacer algunas recomendaciones que estás viendo aparte de ya el documental de Johnny Depp y Hamburger que que nos recomiendas por allí bueno a propósito de el dibujo el dibujo el dibujo de Britney ajá Britney es una artista a la que vimos crecer y convertirse en mamá nos enteramos de muchas cosas yo vivo en la ciudad de los ángeles la ciudad donde vive Britney donde persiguieron a Britney donde los paparazzi no la dejaban moverse los hoteles donde ella se hospedaba etcétera Britney hay un documental que se llama Britney vs Spears que nos explica a partir del dos mil cinco seis siete cómo viene en declive la carrera de Britney y por qué una de las productoras fue periodista de Rolling Stone una de las productoras son dos productoras que nos echan ese cuento y nos muestran cómo Britney en un momento hasta tuvo una relación sentimental con un paparazzi que le ayudó a poner gasolina en algún momento a ese paparazzi le habían asignado que la siguiera a estos paparazzi le pagan miles de dólares por tomarle fotografía y por eso ustedes veían a una jauría de doscientos trescientos paparazzi detrás de Britney y en algún momento ella tenía problemas para poner gasolina y él le dijo hey te ayudo y cuando le puso gasolina ella quedó preguntando por él las siguientes veces que se salió y no lo veía y después él se sumó a su grupo de o sea comenzó a tener una relación con ella eso lo muestra en el documental y además de otras personas del entorno con las que también tuvo relación ah pero y eso ese documental está donde ah ese documental está en Netflix se llama Britney vs Spears está en Netflix y nos explica un poco no solamente cuál es el declive de dónde viene el este desarrollo negativo de la carrera de Britney hasta nuestros días o sea hasta que termina la tutoría del papá sino cuál es la relación cuál era la relación del papá antes con Britney habla un asistente que cuenta que el señor nunca estuvo involucrado en los conciertos sino la mamá en las giras y todo eso y cuenta dos cosas interesantes y que tienen que ver con painkiller un poco la primera cosa interesante que cuenta es que a Britney le daban estimulante y le daban drogas ella también era adicta sí fue adicta al tipo de drogas no mencionan oxicoide pero al tipo de drogas que conocemos tipo heroína recetada y todo eso como Michael Jackson y como Johnny Depp entonces a Britney le daban su equipo su papá permitía que le dieran en medio de la tutoría estimulantes y drogas y Britney confesó al final que luego le quitaron esas drogas y comenzaron a darle litio entonces para las personas que se preguntan bueno pero el papá no es el papá el que está manejándola o en el caso de story spelling bueno pero no es la mamá la que tiene los millones y porque no la ayuda cuando el dinero está involucrado ahí ocurren cosas como esta que estamos viendo en los documentales que decimos wow que nocivo que tóxica esta relación entre el padre tal cual no entonces en el caso del papá de Britney es un tipo que bueno todo el mundo sabía que había se había declarado en bancarrota que no se había sabido administrar el mismo y luego toma esa tutoría y administra cientos de millones de dólares de la carrera de Britney de las giras de Britney y todo eso se ve en el documental y además estos detalles como que Britney era un poco eh inestable inestable sentimentalmente lo que ocurrió yo con Kevin Federline Kevin Federline y como la separa de los hijos echan todo ese cuento y sobre todo y lo que más me llamó la atención es como el papá le permite que eh siga con esa adicción a las drogas y además comienzan a darle otro tipo de drogas wow wow o sea tomando en cuenta que es una actriz que vimos en alfombra roja o cantante cantante y actriz que vimos en alfombra roja este llama o sea no es impresionante ver conocer todos estos detalles Britney Britney versus Spears lo terminé de ver ayer increíble y además para que caigamos en cuenta cuando estamos hablando aquí Sergio y yo acerca de esas relaciones tóxicas entre las estrellas de Hollywood sus familiares de dónde vienen así lo van a entender mucho mejor todo bueno amigo Víctor gracias yo estoy viendo una serie que se que está en en Amazon en Prime que se llama Daisy Jones and the Six yo que soy amante de la música hermano me encanta esta serie que buena es que chévere que chévere me gusta mucho la recomiendo mi recomendación de la semana porque es la que estoy viendo para aquellos que empiezan a buscar porque a veces uno empieza a buscar y que veo que veo con tantas cosas que me han dicho estos estos documentales de juicio bueno puede ser una opción pero yo estoy viendo ahorita Daisy Jones and the Six muy bueno me gusta mucho esta serie está muy repite el nombre Daisy Jones and the Six que es una serie digamos como ambientada en la década de los 70 de una agrupación que no existe pero creo por lo que he leído está como que basada un poco en la historia de Fleetwood Mac aunque no es igual pero bueno está por ahí va por esa por esa onda muy 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 buena de verdad me gusta mucho para aquellos que les gusta la música véanla porque además está muy bien ambientada en eso en esa década de la buena música de los 70 es muy bueno yo estoy pendiente de ver Invasión Invasión en en Apple TV este fin de semana voy a verla y también hay una serie nueva la última de la de Star Wars que la acaban de estrenar el 23 de agosto la empecé a ver anoche pero no era demasiado tarde ya era como la una cuando estaba allí y bueno la va a terminar de ver este fin de semana Ashoka se llama y es la última de Star Wars no se la pierna que está en Disney Plus ya ya que está en Disney correcto correcto nuestras recomendaciones de la semana no vean los documentales que quieran no no nada yo iba a decir no vean esos documentales no mentiras vean lo que quieran disfruten descansen y nada pues sencillamente pasenla rico a mí me gusta mucho los fines de semana dedicarme a ver un poquito de lo que puedo de series bueno gracias mi amigo Víctor por aquí te han preguntado y no lo vas a decir por favor insistentemente no sé por qué razón que cuál es tu edad no la digas que la busquen en Wikipedia búsquenle Wikipedia búsquenle Wikipedia yo dejé de contar a partir de los 35 años no me da pena decir que dejé de contar a partir de los 35 años ok ok en la nueva prensa María Conchita Alonso ya para concluir la semana pasada gran amiga tú la entrevistaste ¿verdad? sí varias veces claro claro varias veces entonces ella va a hacer una una gira llamada sinvergüenza a partir del próximo año aunque arranca ya arranca ahora tiene shows en octubre en noviembre voy a estar dando información de primera mano con respecto a esa gira así que se van a enterar de muchas cosas por aquí voy a voy a hablarles de varios detalles tú sabes que la historia la historia de María Conchita es para llevarlo a una película o sea porque la historia no es o sea María Conchita tiene historia y tiene historias y esa esa es una historia maravillosa que alguien se le ocurra llevar una película debe ser muy muy interesante yo sinceramente pienso ajá sí un punto que te interrumpa pero yo sinceramente pienso aunque ella no me lo ha dicho que ese ese esos esas iras sin vergüenza ajá podría terminar como ella va a contar detalles y anécdotas de su vida y son escandalosos por eso por ejemplo que si cantó para un narco de Colombia y luego la empezó a buscar en el avión hubo el gobierno colombiano y y ella se había escapado del avión o la sacaron del avión o sea tiene un montón de cuentos de ese tipo así bien escandaloso como ha sido su vida yo pienso que ese material será usado luego en el futuro cercano para una serie yo creo que sí porque aparte de como tú dices da para una película da para una serie María Conchita a los totalmente estoy de acuerdo contigo totalmente sí entonces bien interesante interesante como se transformó luego en no solamente actriz sino también cantante y por eso le vamos a hacer seguimiento a mí me inspiró para vivir aquí yo empecé a ver los ángeles porque vi que María Conchita Aloso estaba triunfando ¿sabes? es decir son cosas paralelas quería hacer una broma de cine pero era muy a 12-13 años pero María Conchita Aloso ya era súper estrella y ya estaba empezando a actuar con Arnold Schwarzenegger años después y con Robin Williams entonces inspiró a muchas personas a entrar en el mundo de la actuación a otros a ver la ciudad de Los Ángeles como una ciudad posible para vivir o la industria podría llegar de alguna forma es una tipa que con su vida nos ha inspirado definitivamente a mí no me gusta tanto sacar el tema del escándalo que ella llega muy rápidamente pero o sea ir hasta allá a hurgar tanto eso no me llama tanto la atención pero sí sí que ha sido una estrella latina importantísima en nuestra época en nuestra era en esta era lo único es que como no murió joven como no murió joven es un ícono es una leyenda pero la gente no es que no la respete sino que no se no se forma ese halo en torno a ella como se forma en torno a la gente que muere joven a los 25 pudo haber muerto joven con todo lo que ha hecho pero sabes o sea es una estrella a la que tenemos que como que le haga falta que yo lo diga pero a la que no podemos perder de vista porque es una tipa sí es venezolana nació en Cuba pero es venezolana y porque preguntamos por aquí que sea venezolana y es una es una mujer que no hizo 110 películas series no sí sí por favor la carrera de Mara Cochita es muy amplia y además muy polifacética actriz cantante éxito en todo en todo claro tuvo sus altas y sus bajas como todo o sea yo creo que es importante su historia es importante y ella además es una persona que una personalidad muy especial no además muy carismática muy cercana también Mara Cochita es una persona muy cercana una de esas es una de esas entrevistadas que provoca entrevistar me explico es una de esas de esas artistas que te provoca porque le vas a sacar siempre algo y siempre tiene algo que decir a mí me encanta de verdad Mara Cochita yo la he visto varias ocasiones aquí en Miami y me encanta siempre con ese cariño tan especial que tiene además de para uno bueno porque no conocemos el trabajo pues básicamente pero pues muy agradable muy agradable pero Víctor nos vemos cuídense un fuerte abrazo mucho gracias brother gracias por siempre y como alguien aquí comenta y tiene razón y la obra benéfica que realiza porque ella ha sido una de esas promotoras de la protección de los animales de verdad que sí es un trabajo muy bonito que hace es correcto bueno brother un fuerte abrazo y gracias mi pana Víctor X puede seguir a Víctor feliz weekend chao